La Fuerza Nacional Antidestorsión en el contexto de la operación Tornado capturó a Eliazar Joel Matamoros Hernández alias Bacteria o Eliazar de 23 años, originario de Teucigalpe residente en las faldas de la colonia El Pedregal. Según investigaciones de los agentes asignados a este caso, el que se hace llamar El Bacteria es miembro activo de la pandilla 18 y extorsionaba a propietarios de negocios ubicados en el centro de la ciudad. Solicitaba fuertes cantidades de dinero y llegaba a recolectar semanalmente sumas de alrededor de 15.000 lempiras, según el informe proporcionado en la policía. Operaba mediante llamadas telefónicas y visitas personales. Se le decomisó dos teléfonos celulares y una fuerte suma de dinero. Ha sido enviado a la Fiscalía correspondiente por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. ¡Gracias!